Soy esta seguidora de Trump, amenazó a inmigrantes que no cumplen con las leyes supuestamente y ahora la encarcelan a la mujer. Este video se hizo viral, no sé si lo viste alguna vez, de una mujer que estaba en una corte gritándole cosas a los inmigrantes y diciendo no cumplen las leyes, que los deporten, que los saquen del país. Y había un señor, un americano, sentado con una camisa, creo que era rosita, y él se estaba riendo y riendo y riendo de esta persona y se hizo viral ese video de cómo esta persona se reía de esta supuesta mujer. ¿Sí te acuerdas de ese video? Sí, 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 sí. ¿Eso fue el año pasado? No, no, fue en este año, ¿no, Tony? Fue en este año. Fue en este año. Fue en este año que se burló de los inmigrantes y ahora la mujer encuentra cárcel. Ahorita les voy a decir por qué, pero ¿tú qué me dices de eso, Ricardo? No, pues, sí, vi este video, Tony, y se me hizo muy indignante ver a esta persona cómo nuestra misma gente es así, pues, que es anti-inmigrante contra nuestra misma raza. Eso sí me causó mucho coraje a mí de esta persona. ¿Pero ustedes saben por qué agarraron a esta persona? Por robo de identidad. Dígate. O sea, la señora estaba robándose la identidad. Se estaba robando la identidad de otra persona. Lo que hizo esta mujer fue agarró y rentó un hotel. Usó los puntos que tenía otra persona, su crédito de otra persona, la identidad de otra persona, y fue a un concierto. Ahí la tenemos a la pantalla, la famosa mujer. Y fue un concierto y pasó la noche en ese hotel que rentó, robándose la identidad de otra. Y desgraciadamente y afortunadamente la agarraron, ¿verdad? Desgraciadamente para ella, afortunadamente para todos nosotros, que le den su merecido a este tipo de gente que en realidad no le importa lo que piense en nuestra comunidad, cómo se sienten. Ella ni tan siquiera sabe, está como la otra mujer esa que agarró y fue a la frontera y empezó a correr a todos los que estaban entrando. No sé si viste ese video, compadre Mike. Sí. De que la azucarria todo le decía, ¿saben qué? ¿Sabe qué? ¿Qué era la tina la señora? La tina vive en Tijuana, hija de... Hija de quién sabe quién. Pero su padrastro fue el que le dio los documentos a esa mujer. Ni era legal tampoco. Y dice que vive en Tijuana porque allá le sale más barato, pero eso sí, le sale más barato ir a la frontera y correr a nuestra gente que se está metiendo. Y desgraciadamente, Tony, yo creo que las personas que son como somos latinos, son los que más dañamos a los propios latinos, ¿no, Tony? Totalmente. Lo que veo yo, Tony, aquí, que aquí actuó el karma. Esas personas que les gusta hacer el mal o burlarse de las demás personas, aquí está. Una vez más, el karma, hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, nos dice, saludos René Santos, Fabián Serrano, que están conectando. Veo aquí que están conectando varios. Uno dice, una preguntita que tengo, Tony, ¿se puede comprar casa aunque la persona no tenga documentos? Mira qué buena pregunta. Y sé que nos vamos a hacer un poquito de esta noticia, pero la respuesta, René, es sí. Sí se puede comprar casa aunque la persona no tenga documentos. Nos hemos dado cuenta que con el número de ITIN, una persona puede comprar casa o puede refinanciar su casa existente, si es que la compró con un numerito que no le correspondía, ¿verdad? So, la respuesta es sí. Sí, síganme haciendo preguntas, por favor. Fabián, bienvenido, dice, dile al Mike que ponga atención, que se quite el teléfono. No, es que estoy aquí checando los mensajes que te estoy enviando para que los digas a los que vienen aquí desde la página. Eso, eso. Ese Fabián es algo especial, ¿eh? So, regresando a la noticia que teníamos, fíjate, esta mujer, qué bueno que le dieron su merecido. O sea, a mí me da gusto que le hayan dado su merecido a esta mujer porque en realidad ya tenemos que tener unas buenas para nuestra comunidad indocumentada, ¿no? Puras malas, Dios mío. Si fueras malas, pero también unas buenas también, Tony, porque gracias a Dios, a esta persona le dieron su merecido y a mí como persona afectada de cuando vi ese video, pues es una buena noticia verla a esta persona en la cárcel. Pero eso, ¿en qué nos favorece a nosotros los latinos? Sabemos que estamos pasando por un momento muy difícil de que, bueno, andamos trabajando, como se habla siempre, debajo de las sombras. ¿Cómo, en qué nos beneficia, Tony? No nos beneficia en lo absoluto, en nada, pero es un ejemplo de que no se tiene que sentir la gente mal, de que somos los únicos que supuestamente estamos usurpando identidades. Hay gente en realidad mala, como esta persona, que sí tiene documentos, que nació aquí en el país y que está usurpando también, ellos sí, la identidad de alguien ilegalmente. Desgraciadamente tenemos que ver que nuestra gente los están culpando de un crimen, de un crimen en realidad que, pues, se inventó hace unos años, no fue muchos años atrás, que se llama robo de identidad sintético.